Música Cuando en principio hablo, no le temo a la pobreza Si el dinero es la vida, yo para ti quiero riqueza Santiago, Perú Que puta, goza, JG, JG, escucha, grábalo A, E, Príncipe, promoviendo al palo Chacayo ¡Gúzalo Morales! Música Soy un principio a mi modo, no le temo a la pobreza Si el dinero es la vida, yo para ti quiero riqueza Si el dinero es la vida, yo para ti quiero riqueza Soy un principio a mi modo, sin problemas y temores Me divierto consiguiendo, mi sustento y mis amores Me divierto consiguiendo, mi sustento y mis amores Si tengo salud y amor, y soy libre de este mundo Nada me puede cambiar Porque a nadie soy igual Soy aquel apasionado Por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte He perdido y he ganado Soy aquel apasionado Por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte He perdido y he ganado Oye, chatita Levanten las manos los que disfrutan la vida ¿Quiénes son? Ah, los que disfrutan la vida Levanten las manos, levanten las manos Mi proyecto Hey, todo aquí Corazón, chico Son muy mal Soy un principio a mi modo No le temo a la pobreza Si el dinero no es la vida Yo para qué quiero riqueza Si el dinero no es la vida Si el dinero no es la vida Yo para qué quiero riqueza Soy un principio a mi modo Sin problemas y temores Me divierto consiguiendo Mi sustento y mis amores Me divierto consiguiendo Mi sustento y mis amores Si tengo salud, amor Y soy libre en este mundo Nada me puede cambiar Porque a nadie soy igual Soy aquel apasionado Por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte He perdido y he ganado Soy aquel apasionado Por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte He perdido y he ganado Soy aquel apasionado Soy aquel apasionado Soy aquel apasionado Por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte Me he perdido y he ganado Me he perdido y he ganado Me he perdido y he ganado No, 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 no No, en serio DJ Santiago Perú Perú ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.